Oyojama, chinos de producciones para ti Y todos los saltanos, el de los santos es un aburrido Saltano, 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 saltano Chino de los santos Esta es la luna asomándose, el cura habla por la tarde Me dijiste pósame a buscar, y solo piso en no verte más Yo te pido por favor No me asusté Vos solo tenés Refrote Y te contigo para trasduchar, me dijeron que me irán igual Aquí todo va, yeah Oh, 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 oh Pásame, maestrito, se vino la bachanga Dale, helado, y no pares nunca más Un besito se deja, si la noche no es larga La chica se deja, si el vino se acabó ¡Arriba, pollo, bomba! 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 ¡Y que viva la soltería! ¡Uh! ¡Sacalo, sacalo, 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 sacalo! ¡Arriba, pollo, bomba! ¡Arriba, pollo, bomba! ¡Arriba, pollo, bomba! ¡Arriba, pollo, bomba! ¡Arriba, pollo, bomba, bomba! ¡Arriba, pollo, bomba, bomba! Me dices tú y baile, tú notas tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si no llego a saber, mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi vestido, a cabo de la calle estoy Como un burro atrapado, que ya me gané un día de los dos Llevo que así me aburro, y a comer me ha recibido el castellón Como un burro atrapado, me vuelvo a tener Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Cuanto tienes, cuanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, hágale irás a remar Y si solo tengo amor, que es lo que hago yo Y como yo no sé bailar, para qué voy a esperar Pero necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, hay alegras a remar Baile conmigo amor, que soy mi cariñoso guapa Y aunque soy muy feo, y aunque soy muy feo Y lo todavía rompido soy Y como yo no sé bailar, que soy mi amor Y como yo no sé bailar, que soy muy feo Y yo no sé bailar, que soy muy feo Ascolta pique, dale aire con tu abanico Nos toma Barcelona, mi amor no es calor Si yo no tengo amor, ¿qué es lo que abandono? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a la nena se arremar Solo tengo love, ¿qué es lo que vengo yo? Y como yo no sé bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a la nena se arremar Solo necesito amor